¡Aquella carta que tú me mandaste cuando vi el cartero! ¡Qué gusto me dio! Pero al abrirla que quise leerla, ninguna palabra tu mano escribió. Todas las letras venían invisibles, no le entendí nada, me puse a llorar. Y noche a noche la saco a mirarla, ¿qué hiciste conmigo? ¿Me quieres matar? Me desespero y arranco pedazos, lameo transparente y nada he de ayer. Carta invisible que tú me mandaste, pa' que todo acabe la voy a quemar. Todas las letras venían invisibles, no le entendí nada, me puse a llorar. Y noche a noche la saco a mirarla, ¿qué hiciste conmigo? ¿Me quieres matar? Me desespero y arranco pedazos, lameo transparente y nada he de ayer. Carta invisible que tú me mandaste, pa' que todo acabe la voy a quemar. Carta invisible que tú me mandaste, pa' que todo acabe la voy a quemar. Carta invisible que tú me mandaste, pa' que todo acabe la voy a quemar. Carta invisible que tú me mandaste, pa' que todo acabe la voy a quemar. Carta invisible que tú me mandaste, pa' que todo acabe la voy a quemar. Carta invisible que tú me mandaste, pa' que todo acabe la voy a quemar.